En este torneo también estuvo presente Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, quien aseguró que este tipo de eventos es sumamente importante para el desarrollo del deporte. Sí, por supuesto, y esto puede ir a mucho mayor número. Desde la CONADE regresamos el golf a los nacionales, lo cual es un preámbulo también para todos los infantiles y juveniles, pero creo que hoy por hoy tenemos que decir que el golf ha crecido mucho en México y que esta oportunidad y ese sueño se pueda cristalizar para todas ellas. Pues hay que apoyar todo este tipo de movimientos, todas las iniciativas, hay que apoyarlas e impulsarlas a que se logre y es un tema de largo plazo. Yo creo que cuando se inició este proyecto con Lorena, pues no se pensaba que se podía tener esta cantidad. Empezaron cinco, seis, ocho y era algo como, vamos a decir, un sueño guajiro. Hoy es una realidad. Gracias por ver el video.